Esta coreografía que vamos a ver a continuación se ha convertido en un todo un reto para esta pareja, ya que el grado de complejidad fue muy elevado. Así se han preparado Abya Day Canek. Aunque no hemos sido de las calificaciones más altas, porque no hemos tenido un 10, por ejemplo. Me siento muy feliz poder otra vez estar en los primeros puestos. Las parejas saben que no nos estamos quedando atrás. Haber estado en la semana de sentencia no nos quedó de otra más que ponernos las pilas. Sí nos hizo aplicarnos durísimo, porque sí sentimos esa tensión, esa presión de aventarnos tantas coreografías en una semana, el ver a otros compañeros competir por no irnos de esta competencia que nos está encantando. Entonces, la verdad, creo que eso nos orilló a aplicarnos ya, porque aparte cada vez estamos cerca a la final. Esta coreografía es muy buena, muy brillante, nos va a dejar con la boca abierta, porque es muy divertida aparte. Si nos sale bien, nos vamos a ganar ese 10, pero si no, no sale bien, nos van a acabar, porque no podemos hacer menos que lo que nos recuerda esta canción. En los ensayos nos está costando un poco dar ese 100%, porque yo, por ejemplo, prefiero cuidarme para darlo al 100% en la presentación, que por quererlo dar el 100% en un ensayo, me lastime y ya no llegué. Sí, hay que estar ahí atento también a las lesiones para poder ver cuál va a ser nuestro límite. Yo no me imaginé estar en la séptima semana de Quiero Bailar, porque dije, pues, bueno, me voy a quedar unas cinco semanas. Cuando conocí a Cristal y a Piadet, me motivaron a seguir en esta competencia y ganar la final. Abjadei Kanek Baila, Hey Pachuco, de Royal Crown Review. Hey, Pachuco, hey! Summer 43, hey! The man's got it for me, hey! Blue and white we wore tonight, hey! See a damn pride in all the cats living down each side, Tonight, there's no place to hide, so I can't. Hey, Marie, you better grab my jacket and zip a gun for me, Cause I'll face no shame, Tonight, tonight, I doubt for our name. Well, when we hit downtown, we start to throw down, We end up doing time. Soon as we met up there, I'd get up, Tosted with that gang of mine. Hey, Pachuco, hey! Abjadei Kanek representando a la máscara. Veo a Gary aplaudir. No sé si es una buena señal. Veo a Ricardo, veo también a Fran aplaudir. Al que no veo muy contento o tal vez se está fingiendo es el maestro Charlie D. Lo hicieron espectacular. ¿Qué caras haces tú, eh? Pues a ti de hacer igual a la máscara. Una cara de la máscara, una cara de la máscara. Otra, otra cara de la máscara. Ahí está cámara, ahí está cámara. Y la máscara, así. Vamos a ver qué opina el jurado. Están espectaculares. Empezamos contigo, Ricardo. Los vi a ensayar desde hace rato. Vi cómo ensayaban para contarle al público hasta con cámara lenta, siendo precisos para poder tener una coreografía coordinada. Fue una coreografía fina, pero también potente. Se combina el vestuario, se combina los rostros. Se baila como se ensaya. Siempre. Y eso lo decía mi abuela a todas sus alumnas. Se baila como se ensaya. No te puedes cuidar. Y eso es lo que tiene la danza, que es la maravillosa combinación del deporte y el arte. No te puedes cuidar. Se baila como se ensaya. Ensayaron mucho y se notó. Lo hicieron padrísimo. Me encantó. Muy bien, chavos. ¡Eso! Te voy a aplaudir, Gary. Ah, sí, totalmente. Totalmente. Creo que ahora sí me sorprendieron, la verdad. Porque aquí iba poniendo... Es más, estaba incluso buscando algún error porque quería nada que lo haga ahí. Y me fijé mucho en los pies porque es una coreografía. De hecho, es de mis películas favoritas, La Máscara. Y creo que es un baile que tiene mucho juego de pies. Iban al tiempo, tiempos perfectos, energía full, coordinados. Sí, prox muy bien, vestuario muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Ay, Fran, yo también te vi contenta. Fíjense, yo les quiero decir algo. Todavía no empezaba la canción. Y mi querido Kanek ya estaba sentado sacudiéndose el saco, entrando en personaje. Eso es de un artista, mi querido Kanek. Felicidades porque tú te metiste desde antes que los anunciaran. Ya estabas en Soy la Máscara. Y eso habla mucho de tu compromiso ahí en el escenario. Una interpretación increíble de los dos. Mi querida Abby se lo creyó también así. Yo soy la chica que viene aquí a ganarse la Máscara. El salto que pegó Kanek. Sí, la actitud, el salto, las cargadas, los pasos coordinados. Lo que hicieron con las sillas fue totalmente coordinado los dos. Y eso es muy complicado. Es un tema emblemático de la Máscara, que es de mis favoritos de esa película. Y no se quedaron atrás. De verdad, felicidades a los dos. Es de los números que más me ha gustado de toda la competencia. Y tuvo momentos lentos, y eso se los quiero decir a mi querido Osiris e Ivana. Pero aún así estuvo bueno. Tuvo momentos lentos donde la energía no bajó. La energía se contuvo y se comieron la canción en ese momento lento. Y eso es lo que estamos pidiendo. Me encantó. Maestro Charlie D. Hablando de los pachucos, por allá en 1930, los mexicanos hacen este estilo. Y una mezcla de los que están en las pandillas, el jazz, el suit que traes, que se te ve increíble. Entonces, toda esta mezcla que estamos viendo en escena es maravilloso. Y entonces nos remontamos a muchos estilos como el foxtrot, el quickstep, el charleston. Y un montón de cosas maravillosas que nacen en ese tiempo. Y lo que yo acabo de ver es algo de lo que he estado pidiendo en principio. Esto es maravilloso lo que acabo de ver. Y los felicito ampliamente. Eso. Y felicito a los coreógrafos que lo acaban de hacer muy bien. Muy bien. A vestuarios también. Si no me equivoco, es la primera vez que veo tanta alegría por parte del jurado. O sea, tengo aquí el nudo. Gracias. Me emociona muchísimo porque sí hay mucho trabajo detrás de cada presentación. Soy muy sensible, soy muy chillona, pero gracias, de verdad. Número, no sé, que tal vez la producción diga que una semana sea especial de puros películas. De películas. Sería bien bonito. Sí, también está contento con esta propuesta. Si todos bailen una película, inspirada en una película, creo que sería una muy buena opción. ¿Sería una buena opción o no, Capi? Me encanta, me encanta. De hecho, si alguien más de los jueces tiene propuestas para la producción, estamos de verdad con oídos abiertos. Nos encanta que nos sugieran cosas de producción, de verdad. ¡Muchas felicidades! Oigan, ¿viste esta película o no? Por supuesto, creo que todo un día la pasé viéndola. Está buenísima, está buenísima, la verdad. Tú te manchaste un poquito de verde aquí, por alguna razón. Por la verdad, yo creo, no importa. Yo le dije, el maquillaje se nos va a correr, el vestuario se nos puede romper, no importa, vamos a disfrutarlo. Y pues creo que se notó, lo gozamos muchísimo. Es una canción muy divertida y queremos alegrar aquí al jurado y también a la gente en sus casas. Sí, y si alguno decía por ahí, no, es que Canek se cree. Pues tiene con qué creerse, la neta, y háganle como quieran. Y soporten, ¿sí o no, mi Canek? No, por supuesto que no me creo. No sé qué para nada, hombre, no, hombre. Está verde, está verde. Está inmaduro todavía, es inmaduro todavía. Muy bien, maestro Charlie D. Híjole. Sí. Me voy a parar, me voy a parar. Sí, maestro, sí. Dios mío, llegó ese momento. Llegó ese momento. Les voy a dar, este es mi primer nueve. El primer nueve del maestro Charlie D. No puedo creerlo. Qué emoción. Ay, Dios mío. Gary, Gary, no mates este momento, por favor. Gary, me sorprendió diez. Voy a seguir con la misma dinámica, mira. Ahí está. Ya se paró. Se paró, Canek. Diez. 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 No puedo creerlo. El mejor día de mi vida. Y yo ni siquiera bailé. ¿Puedes? Sí. Fran, por favor, no desentones. Me voy a parar. Mi primer diez. No puedo creerlo. Sí. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Qué crees? Estoy muy feliz. Qué bueno que cambiaste de pareja. Qué bueno, qué bueno. Qué gran decisión, de verdad, Canek. Qué gran decisión que cambiaste de pareja. Finalmente, Ricardo, por favor, no sea ridículo y acabes con este momento. Estoy de pie para darles el diez que se ganaron. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien, público! ¡Bien! 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 ¡Ahí está, Cristal! ¡Recién operada! ¡Recién operada! ¡Sí! De la rodilla, las hemorroides, no importa. ¡Espectacular! ¡Los implantes, no importa! ¡Aquí están! ¡Ay, buen hijo! ¡Todo eso es gracias a... ¡Bravo, Karen! Es gracias a nuestro esfuerzo de los cuatro. ¡Bien! ¡Meta! ¡Gracias! ¿Cómo te sientes, Karen? Me siento muy feliz. Creo que ha sido casi una calificación perfecta. Y en la siguiente coreografía le vamos a echar más ganas para poder tener los diez de los cuatro jugadores. ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! ¡Sí, qué emoción! ¡Eres de buena suerte! ¡Ya no te vayas nunca! ¿Tú preparaste esta pareja, básicamente? Pues les eché muchas porras. Les eché toda la buena vibra. Y no sé si fue de buena suerte o no, pero se lo merecían. Ya era hora. Para que Charly les haya puesto nueve, no, hombre, ya es bastante. Es muchísimo. ¡Oh, muy bien! Y eso, muy bien, Karen. Lo lograste y bailando con dos mujeres con principios de osteoporosis, porque las dos están ya bien fregadas. Pues creo que no es tan así como dijiste. Pero ahí van, ahí van, ahí van. Pero ahí van para allá, para la osteoporosis. Pues felicidades, muchachos, a festejar, de verdad. Gracias.